muy bueno chavales bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a empezar una nueva serie si queréis verla si la apoyáis y es que es un juego que ha sorprendido a todo el mundo y es el call of duty mobile le estoy pegando algo no le estoy pegando mucho me calenté el otro día y compré también pase de batalla varias cositas me gustaría que me dijerais si queréis ver aperturas de cofres de call of duty es decir voy a llegar al nivel 100 del pase de batalla y va a haber muchas cajas que abrir vale si queréis que abra la cajita decirlo en los comentarios otra cosita si veo que apoyáis bastante este modo que voy a subir vale que es el free for all o el todos contra todos ahora ha salido un nuevo modo también que es el modo de armas vale que conforme vaya matando a uno te cambia de arma para la siguiente muerte y me gustaría subirlo también pero vamos a pedir no unos 5 10 likes poquita cosa para la cantidad de seguidores que tenemos así que nada espero que os guste el vídeo el vídeo no tiene sonido mío es decir el único sonido que va a tener el sonido del propio juego porque está siendo difícil no quiero jugarlo no quiero jugarlo en emulador quiero jugarlo de manera táctil quiero disfrutar de digamos del gameplay táctil no quiero no quiero grabar vídeos en modo emulador si os gusta si os interesa realmente ahora el 25 sale el call of duty bueno el de este año pero de aquí al 25 yo creo que podemos traer vídeos interesantes y podemos hacer cositas chulas en el call of duty con diferentes armas y las pedí o diferentes retos o como vayáis queriendo vosotros vale ya que el canal es mío pero vosotros tenéis poder en él así que nada espero que os guste y ya sabéis darle a like compartir y suscribiros que así podéis ayudar bastante al canal nos vemos en los próximos vídeos y espero que disfrutéis de la partida adiós y 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 Free-for-all. Envast. Hostile on to the other drone inbound. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. UAV recon standing by. Repeat UAV recon is standing by. UAV online. Hunter killer drone on standby. Friendly hunter killer drone deployed. Enemy UAV. Enemy UAV. Enemy UAV on to the other drone spotted. Counter UAV up. They're blind. Hostile hunter killer drone inbound. I guess I'll help him. Get that up, team. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al enemigo de UAV! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!